Música Me queda media hora que le follan Vamos para adentro Voy a hacer otro queso, he jugado bastante macro hoy Me habéis visto y si no tenéis el bot He jugado como 7 partidas macro Me merezco un queso de vez en cuando Para ganar facilito aquí, todo easy Así que vamos con la siguiente Vamos a ello Vale, por desgracia me ha tocado contra el mismo de antes Así que no hay que eso, tengo que jugar macro Así que se me ha ido a la mierda Tengo que jugar macro porque si no me O sea, no va a funcionar Porque si voy reído otra vez Ni ningún otro proxy, yo creo Se habrá pensado que soy un chisero de mierda Y estará preparado para cualquier otro chis Así que el chis aquí es jugar macro No me queda otra Podría entrar en cintearte Vale, estoy a rango Si estoy a rango Hazlo, estaría guay Vale, no tengo a toda la F Se nota que llevo como 10 o 11 partidas F Puta madre Yo creo que se va a pensar que es lo mismo de antes De hecho, está construyendo atrás por si acaso es Por si acaso van a ser voidways Ah, que joder Ah, esto es una putada de cojones Pues la ninja a tomar por culo Hola Estoy a una base, colega La mala es que para hacer trabajadores de mientras Porque está haciendo mi 20-20-20 Pero bueno Me estoy a una base Prepárate a tu mierda Mierda He gastado el cronobus Y no tenía el segundo pylon Así que ahora la reaper va a llegar a tiempo Qué hijo de puta Eso me ha jodido mucho Que me bloqueen el cosa Me ha bloqueado todo el cosa ¿Qué es ese Rally Point? No sé No sé Recupero Eso piensa que es por si voy a ir a decir Así que está haciendo sexos Espera, nunca hice Ah, sí Sí que lo hice No sé No sé No sé No sé No sé No tiene suficientes minerales Voy a pensar tarde esto Ah, en serio No, tu puta madre Tu puta madre ha sido investigada eso O sea, es que no me lo creo Ni de coña ha sido a mirar eso Su puta madre Buah, es que no me lo creo Estoy aquí En serio En serio ha ido a agujar una lincha Pues ya estoy jodido O sea Quien va a buscar una lincha ahí Y te pone una puta barraca O sea En serio No, no me lo creo No, me creo una puta mierda Demasiado rápido No, nunca más pilones Tu investigación sigue completa Se necesitan pilones adicionales Que estaba haciendo Cyclones ya lo sabía No, nunca más pilones 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 Me voy a pillar los cerdos de escarras. Tu reservas de minerales son insuficientes. No tienes suficientes minerales o no. No tienes suficientes minerales. Regreso para salir. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. ¡Viva por ayuda! ¡Muy bien! ¡Ha recolectado todos los minerales de un grupo! ¡Campo de minerales agotado! ¡Igual deberías plantearte una! ¡Tu investigación se ha completado! ¡Qué pese! ¡Has agotado un grupo de minerales! ¡Ah, en serio, no! ¡Nunca he hecho las cosas! ¡Vamos a acabar por culo! ¡No tengo prisma, así que! ¡Ah, sí que me lo invento! ¡Solo no te hagas! ¡Felicidades en especial! ¡No me gustan las cosas! 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 Se pensó que iba a quesear en esta partida, también. Se pensó que iba a quesear. ¡Hum! ¡Somos un país a ver! ¡No! 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 Ok, pues esa partida ha sido lo más raro de la puta historia, porque primero... Ahm... O sea, me bloquea el hijo puta y digo, pues en vez de... No sé qué, pues una ninja a tomar por culo Me lo scoutea con una barraca Que a ver quién cojones Aunque vayas a hacer mech, a ver quién cojones Manda la barraca aquí ¿Su puta madre? Digo, sí, pues en vez De su puta madre, pues tomo tres putas bases Y luego empiezas a regalarme Cyclones, ok Vale, y luego que encima además Estaba dos bases El colega, en plan, sin una puta mierda Aquí Estaba sacándote frecueta Estaba sacando Tercera y cuarta Ah, no entendí nada Pero bueno, al final no he tenido que hacer ¿Te hice scout con la barraca? Sí, pero no me fue a hacer scout A mi base Fue a hacer scout a la ninja Sin haberla visto antes, porque no la había visto En ningún momento No entiendo nada, tío No entiendo nada, pero 3711 Es la primera vez que tengo tanto en MMR Y al final no he quiseado Así que bueno ¡Suscríbete al canal!